Se me hizo fácil engañarte, creer que todo lo podía Yo tan seguro que jamás te perdería Se me hizo fácil arriesgarme, tener dos blancos en la mira Y tú entregándote sin ver lo que realmente sucedía Se me hizo fácil pensar que voltearía la hoja y seguiría la historia Que nunca te darías cuenta y no te harías la traición Mientras probaba mi inocencia con mentiras Y veme ahora, pagando con mi soledad el karma de engañarte Luchando contra la conciencia porque sé que fui el peor Hacerte mal se me hizo fácil y a ti hoy se te hace fácil olvidarme Calibre 50 chiquitita ¿Qué caso tiene seguir vivo si lo más bello se me ha ido? De nada sirve un corazón arrepentido Estoy de acuerdo con tu rabia, nuestro pasado ya es ceniza Al fin y al fin y al cabo te fallé Yo no merezco tu sonrisa Se me hizo fácil pensar que voltearía la hoja y seguiría la historia Que nunca te darías cuenta y no te harías la traición Mientras probaba mi inocencia con mentiras Mientras probaba mi inocencia con mentiras Y veme ahora, pagando con mi soledad el karma de engañarte Luchando contra la conciencia con mentiras Luchando contra la conciencia porque sé que fui el peor Hacerte mal se me hizo fácil y a ti hoy se te hace fácil olvidarme Luchando contra la conciencia Gracias.